El amor de noche me llega Nunca el día se va Observar un estilibrato al final, medio nasal, rapidísimo Hoy día vamos a analizar la voz de Jóscar Sarante Once I get you up there Well, the air is already fine We'll just fly So real ¿Cómo están mis queridos amigos? Yo realmente no sé cómo Jóscar Sarante puede hacer ese vibrato tan rápido Yo siempre he intentado de hacer mi vibrato cada vez más rápido Lo estoy logrando Pero llegar a esos niveles es muy difícil, mis queridos amigos Hoy día vamos a analizar a Jóscar Sarante Porque me lo pidieron muchísimo interpretando esta bachata Pero antes de comenzar con este video Para que tú no te pierdas de contenido como este Te invito a suscribirte a este canal Apretar la campanita de notificaciones Para que te avise cada vez que yo suba un nuevo video Y a las personas de República Dominicana Les cuento que les tengo una gran sorpresa Y esta sorpresa la estoy preparando con mi querido amigo Junior Cabrera Que es un espectacular músico, un arreglista, un productor Del cual en este momento yo les estoy mostrando información aquí en pantalla Que ustedes pueden ver su canal para que lo vayan a visitar Porque es un canal espectacular Donde enseña muchísimas cosas Sobre todo relacionadas con el merengue, mis queridos amigos Así que este gran abrazo es para mi querido amigo Junior Que nos vamos a ver muy pronto Y también aprovecho de hacerte una invitación A mi nuevo canal de música Que es un canal de música Donde estamos subiendo todos los días por lo menos 3 o 4 canciones Al estilo del rock, del pop, del merengue, de la salsa Música para cine, música para relajarse Música para dormirse, para despertar, etc Y lo mejor de todo, mis queridos amigos Es que este canal tiene música sin copyright para todos ustedes Para que la puedan utilizar en lo que ustedes quieran, mis queridos amigos Así que anda al canal Suscríbete y descarga la música Y ocúpala en todos los proyectos que tú quieras, mi querido amigo o amiga Dicho esto, comenzamos a hacer el análisis Dice Oscar Sarante, La noche en vivo La noche Observen esto Bueno, aquí comenzamos a hacer lo siguiente Tu amor, la noche me llega Eso es una salvos entera Y luego con aire Pero aquí viene lo bonito Yo no sé cómo logres ese vibrato rapidísimo Es realmente hermoso Es impresionante Yo creo que me voy a quedar pegado tratando de hacer ese vibrato rápido Porque es impresionante Y también es muy afinado En la coloratura No le hierra ni una nota Tu amor Ahí estamos comenzando a utilizar flip Y estamos ahora comenzando a cantar un poco más fuerte O con un poco más de potencia que en la primera estrofa Porque es lo que debe hacer un cantante ir variando Observen la postura de él Él no está, digamos, en una postura tiesa, de centro, cantando Él está medio de lado Está así con el micrófono Cantando Eso me indica que él está preocupado tanto de lo que está ocurriendo abajo del escenario O enfrente del escenario como detrás Me indica que él tiene control del entorno Y que también está pendiente de lo que están haciendo los músicos Y también del sonido y de otras cosas Lo que permite estar cantando Y si de pronto debe estar una instrucción Das la instrucción Y vuelves a cantar Eso es lo que se utiliza muchas veces en las actuaciones en vivo, mis queridos amigos Recordar Él como que aprieta un poco la impostación Y no soy nada sin tu amor Y no soy nada Hace un flip Sin tu amor Hermoso Qué hermoso trémulo Observen Cuando yo pensaba Que ese vibrato Era laringio Aquí él demuestra que ese vibrato es diafragmático Porque es muy fuerte, miren No, es hermoso Realmente hermoso y rapidísimo el vibrato Una soltura total La noche calma mi ansiedad Ansiedad La noche calma mi ansiedad Digamos que él tiene una forma Como de contener un poco el sentimiento Antes de soltarlo Por no decir largarlo En donde, por ejemplo Nosotros podemos constatar Que cuando él cantó el vibrato fuerte Estaba conteniendo Y cuando hace el vibrato fuerte Libera toda esa tensión Entonces te mantiene cautivo Mira lo que está ocurriendo aquí Él está cantando cerca del micrófono Porque está cantando con voz con aire Pero cuando luego llega la potencia Yo estoy seguro que lo va a alejar Yo voy a explicar por qué Eso hay que hacer el bajo Se llama gliss Ahí libera más potencia Y se aleja del micrófono Para que el volumen de la voz Este parejo Entonces una persona es que sabe lo que hace Que sabe lo que hace Yo voy a explicar algo Él está cantando con mucha percusión vocal Eso digamos es lo que va haciendo el ritmo Él está cantando entonces su voz Es parte de la música también De la percusión Es importantísima la percusión vocal Todo lo que utilizo hoy es trémulo Trémulo con movimiento diafragmático precioso Esto mire Volver Y retira un poco la voz del micrófono Su voz es música Su voz es música Tú escuchas esto Vamos a bailar esta bachata Todo en vivo Perdón El bongo Miren esto Yo siempre he dicho que la animación Tiene que ser un tono más alto Con el que tú ya vienes cantando Pero esto es realmente impresionante Él está cantando Y después Miren Eso es como una voz de cabeza Que hace la animación Y ahí después libera más Ese sí que es solo guitarra Saú, 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 reba Saú, rebo, bari A ver Saú, saú, reba Saú, rebo, bari Simmo, simmo A los músicos y las caras Me porté mal La noche calma mi ansiedad La noche calma mi ansiedad Ahí tenemos a un artista Que quiere Dar un mensaje Que quiere transmitir lo que siente Y lo hace Sin tener pudor Es una entrega total de un artista Él no tiene pudor Entonces Eso hace que el público se acerque mucho con él Porque relaja al público Él no está un poco así como Tenso cantando Está completamente relajado Está en su casa cantando Y está apuntando con el dedo Porque él tiene propiedad Y mi tormento sin que va Y mi tormento sin Bueno Discúlpenme Que yo estoy con una alergia horrible El cantante debe pronunciar las consonantes Para que se comprenda bien Lo que se está cantando Porque muchas veces Los cantantes Obvian las consonantes Y no las pronuncian Lo que produce muchas veces Que uno diga No comprendo muy bien Lo que está cantando el cantante O Como que la voz No se escucha Acorde a la música Entonces Por eso es importante Pronunciar las consonantes Cuando cantas Eres todo para mí Eres todo para mí Eso es flip Miren los ojos de él Está In another world Está en otro mundo Él está cantando Y está pensando Quizás En qué cosa Él está en su mundo Está imaginándose algo Y está transmitiendo Lo que está sintiendo Imaginando A través de la música Él te está contando Lo que ocurre dentro de él Pero sin decírtelo con palabras Lo hace a través del canto Tiene completo dominio Tiene completo dominio De la voz La noche Y está disfrutando Lo que hace Miren lo que hace aquí Miren Yo lo voy a imitar Con el micrófono Abre un poco más para la E Volver Y aleja el micrófono Para que el volumen No se escuche muy estridente Él sabe lo que hace Esto es un estilazo Es un estilazo Yo no he escuchado A otro cantante Que cante parecido a él Entonces No sé si es un cantante Sui generi De digamos De su estilo propio Que nació de él O si él está Digamos No imitando Pero a lo mejor Pareciéndose a otro cantante Lo desconozco Porque no sé mucho De cantante de bachata Pero este Es un estilazo Que no tiene nada que ver Con lo que hace Romeo Santos Por ejemplo Es un estilo Completamente diferente Pero igual De atractivo Me hace recordar Vuelvo a repetir La pronunciación Es importantísima Miren Miren aquí Lo que hace con la boca Que no soy nada Y cuando dice amor Miren como habla la boca Disculpame No soy nada Sin tu amor Porque él necesita Que la potencia Salga más redonda En esa parte Y por eso La voz la abre mucho Lo que me indica Que está cantando Con voz entera Escuchemos nuevamente Un montón de pasajes De tipos de voces Que no soy nada Sin tu amor Muchos tipos de voces Voz de cabeza Voz entera Luego cabeza Y luego aire Y con vibrato Porque la parte Donde dice volver No tiene nada que ver Con lo que hizo Anteriormente Con la voz entera Se vuelve Digamos a escuchar Un poco más despacio Controlado en el volumen Pero con una sonoridad Distinta De la que produjo La boca abierta Entonces eso a mí Me indica Que él tiene Muchos dominios De distintos tipos De voces Tiene tranquilidad Perdón No voy a hacer ejemplo Porque no puedo Completo dominio De lo que está haciendo Completo dominio Ahí digamos No sale Joder micrófono Me hace volver Porque está controlándolo Con su autocompresor Que él tiene Que el compresor Es un instrumento Como el que está aquí Que permite Que cuando tú grabas Una voz Si suena muy fuerte Baje un poco el volumen Y si está muy despacio Lo levante Que lo mantenga Más o menos En un mismo volumen Así Brutamente Explicando Para que podamos Entender todo Eso es lo que Es lo que hace un compresor Pero él Al no tener esa máquina Él mismo se autocontroló Enloquecer Enloquecer Espectacular 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 Miren esto Hacer Ese tono Es dificilísimo Cuando tú lo estás haciendo En un strong attack Porque si podría hacer Que sería mucho más fácil Que hacerlo Porque hay que hacer Digamos Una voz percutida Y comenzar ya en el tono Sin ningún apoyo Eso es voz entera Al parecer apoyado Un poco con voz de cabeza Enloquecer Impresionante Espectacular Es una Vozaza Es un vozarrón Espectacular ¿Qué me dice este final? ¿Qué me dice este final? Ese final Me indica Que él tiene Mucho Muchísimo Muchísimo más Por demostrar vocalmente Que lo que hizo En esta bachata Y les voy a explicar Algo al final Disfrutando la música Con sus compañeros Espectacular 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 Él es un cantante Capaz de cantar Cualquier balada Cualquier balada Y con lo que hizo Al final Se escucha una voz Redonda Casi de estilo Nino Bravo Con lo que hace En donde yo podría Adivinar que él sería Capaz de cantar Una balada Espectacular Y lo otro Que iba a decir Que por ese motivo Si él no hubiese Hecho ese final Y lo juzgamos Como cantante Y diríamos Si es un cantante Que canta un poco Una sal Pero no me gusta Mucho su voz No lo podemos comparar Con Nino Bravo Por eso uno no debe Juzgar jamás A un cantante Por una canción Uno de repente Escucha cantantes Cantando una canción Y uno podría decir Si me gusta Pero no canta tan bien Cosa que me ocurrió A mí Cuando yo En el año 2017 Cuando estaba recién Comenzando con los análisis Yo no conocía mucho A José José Y yo lo conocía Por la canción Mentiras son Todas mentiras Cosas que dice La gente Que existe Una gran diferencia Que tengo Cuarenta Y tú veinte Y después viene el coro Cuarenta Y veinte Entonces yo lo escuchaba Con esa canción Todavía no analizándolo Pero yo No me sorprendía Entonces Cuando yo escuché El triste En vivo De José José Escuché A otro cantante Cien mil veces Superior Al cantante De la canción De cuarenta y veinte Entonces Por ese motivo Uno jamás debe Juzgar a un cantante Por una canción Mis queridos amigos De YouTube Bueno Espero que este análisis Les haya gustado Para seguir aprendiendo De los grandes Mis queridos amigos A las personas Que no se han suscrito A mi canal Los invito a suscribirse Apretar la campanita De notificaciones Esta que está aquí Para que les avise Cada vez que yo suba Un nuevo video Mis queridos amigos Un abrazo Para todos ustedes Y será Hasta una próxima Oportunidad Oportunidad ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!